Hemos repasado los proyectos que vamos a desarrollar el año que viene apoyándonos en el conocimiento de las dos universidades públicas de la región para mejorar las instalaciones deportivas, la capacitación de nuestro personal deportivo y el conocimiento de la realidad del deporte y la salud, además de la proyección de Cartagena desde el deporte. Las dos universidades participarán de manera activa en el diseño de las actividades del año de Cartagena como Ciudad Europea del Deporte. Entre esos eventos se encuentra también un congreso sobre las TICs en el deporte. En materia de conocimiento vamos a evaluar los resultados del programa RECOVE en el que Cartagena ha sido pionera para estudiar la recuperación mediante prácticas deportivas de personas que han pasado el COVID. Esta evaluación será de un gran valor científico. Vamos a profundizar también en el conocimiento de la situación de la salud y del deporte en Cartagena con una gran encuesta de hábitos, hábitos saludables sobre todo que nos servirá para desarrollar las futuras políticas. También evaluaremos para mejorar el programa de deporte para mayores a los resultados que estamos en estos momentos obteniendo de los programas diseñados para ofrecer los mejores servicios, la mejor oferta adaptada a las necesidades de nuestros mayores y vamos a tener la colaboración de los expertos universitarios para conseguirlo. Y además valoraremos las instalaciones deportivas porque el programa Parque Activo nos permitirá definir necesidades, oportunidades para el deporte de los parques públicos que deben ser mejor escenario para la práctica del deporte. Ese mapa nos va a ayudar a decidir inversiones en algunas de las instalaciones para que toda esa información se integre en una aplicación móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!